Les invito a que me acompañen en la lectura de Éxodo capítulo 29. Libro de Éxodo capítulo 29. Dice así la palabra de Dios. Esto es lo que les harás para consagrarlos. Para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastilio, y en el canastilio las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre helios, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de Helios, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de Helios, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre Helios, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastilio de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos. Y lo mecerás como ofrenda mesida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mesida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mesida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, porción de Helios elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en Helios, y para ser en Helios consagrados. Por siete días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y coserás su carne en lugar santo. Y a Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por siete días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por siete días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos carneros de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de un hefa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de Helios. Yo Jehová su Dios. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios, la Biblia, en el Antiguo Testamento. Les invito a que me acompañen a leer Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Comenzando en el versículo primero. Harás a sí mismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo será cuadrado, y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en de alrededor y sus cuernos, y le harás en de alrededor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y a Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando a Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará a Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de Helios, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en Helios mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de veinte años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en Helia agua. Y de Helia se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Tomarás especias finas, de mirra excelente, quinientos ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es, doscientos cincuenta, de cálamo aromático, doscientos cincuenta, de casi a quinientos, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de Helio el aceite de la santa unción. Superior un guento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en Helios será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés, Toma especias aromáticas, estacte, y uña aromática, y gálvano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de Helio el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino. Y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa consagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Continuamos leyendo la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo, «Mira, yo he llamado por nombre a Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y es aquí que yo he puesto con él a Aoliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre Elia, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará más el día séptimo día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estamos leyendo juntos en el Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, el libro de Éxodo, Éxodo capítulo treinta y dos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Apartad los arsilios de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arsilios de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de Helios, y le dio forma con Buril, e hizo de Helios un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, Anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en Helios, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo, Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, y de Isaac, y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés, y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la Escritura era Escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Al arido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque a Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad, y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a este ráeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, y lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en Helios su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Salmo número 101 Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de Helios se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos aldaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Libro de Salmos Salmo número 102 Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido, y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelicano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira. Pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion. ¿Por qué es tiempo de tener misericordia de Elia? Porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de Elia tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de Helios. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Aja, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Helios perecerán, mas tú permanecerás. Y todos Helios como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguro, y su descendencia será establecida delante de ti. Libro de Salmos, Salmo 103 Bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel, sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Salmo 104. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas del fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes. Descendieron los valles. Al lugar que tú le fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán. Ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de sabio los árboles de Jehová. Los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hallas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Las peñas madriguera para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas, y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncilios rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen, y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor, y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra, y él ya tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra a los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Salmo número ciento cinco Alabad a Jehová. Invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, A ti te daré la tierra de Canaam, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número, y forasteros en Helia, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de Helios castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de Helios, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Canaam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de Helios para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió. Puso en Helios las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Canaam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas, y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia, y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas, y pulgón sin número. Comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre Helios. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Proverbios capítulo veintiuno Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. Mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del aterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del limpio desea el mal. Su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del limpio. Como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el limpio, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer renciliosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, y derribó la fuerza en que él ya confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria.